Muy buenas noches, bienvenidos a la misión estelar de Cable Noticias, pues hace pocos minutos culminó con éxito el gran debate nacional, el primer debate nacional en televisión de candidatos a la alcaldía de Bogotá y bueno queremos conocer de primera mano las impresiones, cómo se sintieron, yo estoy con dos de ellos, Carlos Fernando Galán, Holman, Morris, bienvenidos a la misión estelar de Cable Noticias y bueno principales con la misión estelar conclusiones, hubo puya desde ambos extremos, cómo se sintieron? Bueno Manuela, fue otra oportunidad para que los habitantes de Bogotá conozcan nuestras propuestas, nuestra visión, qué planteamos, yo soy un candidato independiente que piensa en la gente, que está dedicado a que superemos realmente el pleito político y no nos dediquemos a pelear, lo vieron los que vieron el debate, peleas, ataques personales, eso no le sirve a Bogotá, yo quiero que lo superemos y quiero dedicarme a trabajar por la gente y eso fue lo que les mostré a los habitantes de esta ciudad en este debate. Gracias Carlos Fernando y Holman. Bueno Manuela, yo creo que ha ganado el periodismo, ha ganado Cable Noticias y ha ganado la democracia, en el orden que plantea Carlos Fernando, ustedes vieron cómo se pelean los peñalosistas, o los que han tenido que ver algo con Peñalosa, el único que no ha tenido nada que ver con Peñalosa soy yo, por eso mi programa de gobierno es totalmente alejado del modelo de gobierno que propone Peñalosa, que tiene en su ADN el Transmilenio y ahora el metro elevado que los tres candidatos quieren y promueven en la ciudad de Bogotá. Yo sigo insistiendo terco en la esperanza de que Bogotá tenga el mejor metro que se llama Metro Subterráneo Ya. Brevemente, ¿por qué usted debe ser el próximo alcalde de Bogotá? Bueno, yo conozco a Bogotá, tengo la convicción de que esta ciudad tiene un potencial inmenso, llena de talentos y yo quiero dedicarme a devolverle la ciudad a la gente, a superar esos pleitos, a que la ciudad no diga más todo lo de Peñalosa es malo o todo lo de Peñalosa es bueno, sino que construyamos sobre lo que va bien, mi propuesta es así, con ideas viables, no prometiendo cosas populistas, porque es muy fácil prometer, los candidatos suelen hacerlo en campaña, hay una cantidad de cosas que prometen que después incumplen y la gente con razón se decepciona. Entonces, yo tengo un plan de gobierno viable que piensa en la gente y en devolverle la seguridad, la movilidad, el acceso adecuado a salud, las oportunidades en educación y el empleo de Bogotá y quiero trabajar por hacerlo desde la alcaldía y por eso les invito a que me acompañen con su voto. Manuela, yo llevo ocho años estudiando Bogotá, cuatro años como gerente de Canal Capital, cuatro años como concejal advirtiéndole a la ciudad de Bogotá lo grave y funesto que ha sido el gobierno de Enrique Peñalosa, todos los indicadores sociales en el piso, Producto Interno Bruto en el piso. Entonces, ¿qué le propongo yo a Bogotá y por qué quiero ser alcalde? Porque yo quiero y sueño lo mejor para Bogotá y es impostergable la movilidad multimodal, el metro subterráneo. Yo como alcalde, primer semestre del 2020, estructuración de la licitación, segundo semestre del 2020, entregamos la licitación del metro subterráneo que va a generar 26 mil empleos directos y el despegue del Producto Interno Bruto de Bogotá. Una cosa, Manuela, ya para terminar, bogotanos, nos merecemos lo mejor. Tenemos derecho a soñar en grande y lo mejor hoy para Bogotá, para despegar y decir, como dice mi eslogan, a un metro del futuro es arrancar ya con la movilidad multimodal que es el metro subterráneo. De ahí para adelante, Bogotá tendrá otra historia, la historia de la esperanza y el futuro. Gracias, Holman. Gracias, Colos Fernando. Bueno, pues, son las impresiones de dos de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá luego de este primer gran debate nacional en televisión. Colombia vota 2019 en Cable Noticias. Y bueno, yo quiero darle paso a mi compañero Carlos Reyes, quien está en otro punto con los otros dos candidatos a la Alcaldía en este debate, que, por cierto, fue tendencia número uno en Twitter. Adelante, Carlos. Así es, Manuela, continuamos recogiendo las impresiones de los protagonistas desde este debate, el primer debate televisivo con los cuatro candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Me encuentro acá con el doctor Miguel Uribe. Doctor Miguel Uribe, las primeras impresiones al finalizar este gran debate. Realmente fue un gran debate y le agradezco a Cable Noticias y a todos los ciudadanos que nos acompañaron en esta audiencia, porque realmente es la oportunidad para mostrar no solo las propuestas, sino también la experiencia, el conocimiento, la capacidad real de construir sobre lo construido, de terminar lo que se comenzó y avanzar sobre lo que está hecho y hacer mucho más. Y, por supuesto, de mejorar lo que queda pendiente y de hacer lo que hace falta. Cuatro años no son suficientes para hacerlo todo ni para terminar los grandes proyectos. Y este espacio que hoy abre Cable Noticias da la oportunidad para que los ciudadanos comparen diferentes posiciones. A propósito, quiero invitarlos que en migueluribeturbay.co descarguen el programa de gobierno, las propuestas que hemos hecho, ambiciosas pero posibles, para garantizar que Bogotá avance y no retroceda, para que no vuelvan a ser borrón y cuenta nueva, porque tenemos que trabajar para que no lleguen a destruir, empezar de cero o aprender con los problemas de la gente. Se tocaron cuatro grandes temas importantes para la ciudad, pero a su consideración, ¿qué faltó por mencionar? Realmente se cubrieron la gran mayoría de los temas. Por supuesto, siempre faltan cosas. Bogotá es una ciudad compleja que exige que haya experiencia, conocimiento, no se puede llegar a improvisar. Y, por supuesto, son temas fundamentales, ¿no? Ruralidad, desarrollo económico, muchos otros que se hubieran podido profundizar. Pero creo que en los cuatro ejes logramos hablar de diferentes propuestas, propuestas que quisiera destacar. Las personas mayores de 60 años en mi alcaldía no van a tener que hacer filas, vamos a llevarles el medicamento a su casa. Los jóvenes van a tener un 20% de los contratistas del distrito, van a ser para primer empleo, pero al mismo tiempo le vamos a apostar al reentrenamiento, que las mujeres, que los hombres de mayores de 35, 40 años, que quieren reinventarse o apostarle a un nuevo sueño, lo puedan hacer. Vamos a llevar la Universidad Distrital y el SENA a los colegios distritales en jornadas nocturnas y abrir educación pública gratuita y vamos a trabajar para que salgan con empleos dignos. Vamos a trabajar para generar empleo para la gente en sus sectores, para que no se movilicen y obviamente hacer las obras que Bogotá necesita. Esas obras que hoy se están comenzando, la Tintal Alsacia, la Guayacanes en Kennedy Obosa, la 183 en Usaquén y ahora en Suba, la 153 la Sirena, la Tabor Rincón, la ampliación de la Caracas y muchas otras, los accesos viales, la ciudad de Cali a Soacha, la 13, la salida a la Calera, los accesos nortes, entre otros, son fundamentales y soy el mejor garante para que esas obras se hagan y se hagan en el tiempo oportuno, pero al mismo tiempo para seguir haciendo muchas más. Me he comprometido a un plan de obras ambicioso, pero posible y es posible siempre y cuando no se improvise, mientras no se destruya y mientras no se comience de cero. Muy bien, doctor Miguel Uribe, muchísimas gracias por estar en Cable Noticias. Hay que decir que al término de este gran debate somos tendencia número uno en la red social de Twitter con 6.989 tweets. Otra de las protagonistas de este gran debate está a mi lado, la doctora Claudia López del Partido Verde. Las primeras impresiones al finalizar este debate. Agradecerle a toda la gente de Cable Noticias, a quien nos vio. Aquí vinimos a proponer, necesitamos unirnos por Bogotá, construir el metro, llevarlo hasta su vengativa, salir de la humillación, el atracadero y el humo de Transmilenio. Yo seré la jefa de policía que cuide a los jóvenes, que cuide a las mujeres, que encarcele a los ladrones, así como encarcelado a los corruptos, que cierre las ollas en los barrios y que desestructure las estructuras de narcotráfico que hay en Bogotá y que son el tormento. Yo sé de combatir el crimen organizado, tenía 35 años, no tenía sino una columna y fui capaz de meter 42 parapolíticos y políticos corruptos aliados con la guerrilla o con el paramilitarismo a la cárcel. Lo mismo haré con los narcotraficantes, delincuentes y violadores en Bogotá. Unámonos por Bogotá. Los ciudadanos como yo, hijos de una maestra que vienen de abajo, que somos los mayores, yo soy la mayor de seis hermanos, que sabemos lo que es vivir en Ciudad Bolívar, al norte de Bogotá, en El Codito, en Usaquén, en Engativá, que sabemos lo que es coger un bus, que sabemos lo que es querer llegar a casa para cuidar a nuestros hermanos, a nuestros chiquitos o a nuestros hijos, somos mayoría en Bogotá. Podemos derrotar la corrupción, podemos derrotar las maquinarias, podemos derrotar el modelo peñalosista de corrupción, de transmilenio, de humo, de tala de árboles y tener una Bogotá reverdecida, una Bogotá segura, una Bogotá sin miedo, una Bogotá con metro, una Bogotá con educación gratuita para nuestros jóvenes, donde las mujeres cabezas de familia tengan protección y oportunidades de educación y los mayores de 50, que también necesitan mayoritariamente hombres, reentrenamiento laboral para seguir trabajando y sacar adelante a sus familias, lo encuentren. Estas son las propuestas que venimos a presentar a los debates, no respondemos ni a mentiras ni a insultos. Esta campaña a veces parece un todos contra Claudia, yo soy Claudia para Bogotá, no vine aquí a darle protagonismo a los otros, ni a los insultos ni a las mentiras, vine aquí a darle protagonismo a los bogotanos que queremos volver a tener una Bogotá que sea el mejor hogar de todos los colombianos. ¿Suvo caliente el debate? ¿Cómo se sintió con las intervenciones de sus colegas que aspiran a la Academia Bogotá? No, no es caliente, es que como yo voy ganando y como ellos van atrás en las encuestas, entonces creen que con insultarme y decirme mentiras y nombrarme todo el tiempo van a subir en las encuestas. La verdad es que vamos arriba en las encuestas por generosidad a los bogotanos, porque los bogotanos saben que los que ya eligieron y gobernaron con Peñalosa, como Carlos Fernando y Miguel Uribe Turbay, no van a cambiar lo que hay que cambiar, no hicieron un centímetro de metro, no mejoraron Transmilenio, empeoró la seguridad, es la arrogancia, la corrupción, la compra de concejales, eso no es lo que queremos en Bogotá, queremos abarcar a Bogotá de esa pelotera entre políticos del pasado. Queremos tener la primera mujer alcaldesa electa, la primera hija de una maestra, la que viene de una familia humilde, no de apellidos, ni de políticos, ni de partidos, sino que se ha hecho pulso con disciplina y con educación. Los colombianos y bogotanos y bogotanas como yo somos la mayoría, y sí, los niños del establecimiento y la politiquería y la maquinaria siempre tratarán de atacarnos, siempre tratarán de por debajearnos. Nosotros tenemos orgullo de lo que somos, tenemos las manos limpias, la frente en alto, trabajamos por nuestras familias y por nuestra ciudad, así lo he hecho siempre y así lo voy a hacer como alcaldesa mayor de Bogotá. Muy bien, doctora Claudia, muchísimas gracias por asistir a Cable Noticias, a este gran debate con las impresiones de los protagonistas de este debate aquí en Cable Noticias, el primer debate televisivo con los cuatro candidatos a la alcaldía de Bogotá. Finalizamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!